Para cantar la duda se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra comita y arriba y arriba Ay arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una estalera larga Una estalera larga y otra chiquita Y arriba y arriba Ay arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba Yo soy humano porque sé que es el himno Porque sé que es el himno ver a Cruzano Ay arriba y arriba, ay arriba y arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré En mi casa me dicen, en mi casa me dicen ¡Gracias! Y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba van ajer Sí, en mi casa me dicen, en mi casa me dicen Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Ay te pido caramba, ay te pido caramba de compasión que se acabe la banda Que se acabe la banda y venga otro zona y arriba y arriba Ay arriba, ay arriba, ay arriba iré, yo no soy maridero, yo no soy maridero por ti seré, por ti seré, por ti seré De gran fiel y bonito, ay, 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 canta y no llores Ay, 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 canta y no llores Dicen que no te siente, cielito lindo, la despedida Dile a quien te la cuenta, cielito lindo, la despedida Dice que no se siente, fiel y solito, la despedida Dile a quien te lo cuente